Música La 2.2 se acerca O al novio tambien Aperssca 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 Pinesa Freddy's East Elocation Noche 3 Música Casa Tarrabella Casa Tarrabella Casa Tarrabella Llevo tanto tiempo sin editar un video Que ya no se ni como se hace Pues yo voy a jugar Lucky Wars Hoy voy a hacer una review del juego Inmost En un minuto Tarraan 0 más 0 es 12 No metí a Spanoops parte 4 Le ponemos números a las paradas Y me pedís que os digan a casa donde queráis ¿Niveles de haciendas? Let's go Como sabéis Me abudo mucho a Minecraft Ah, es verdad Que perdí la cuenta Sígueme y like para más Bueno, pues tengo 18 años, ¿no? Ya oficialmente 25 de octubre Como siempre, todos los años Un video de mi cumpleaños Como debe ser Y ya está A ver, hay noticias Sé que he estado en activo desde hace un mes Yo sé que tampoco hago directos, evidentemente Pero bueno Vengo a comentaros que este quizá sea uno de los últimos videos en este canal Sí, como un último año Subiendo videos de mi cumpleaños Hoy vamos a dejar atrás este de la gemela Vamos a dejar atrás este canal para dejar paso a la editorial A la editorial que llevo Que como sabréis Vendo libros Y hago de comercial Soy empresario Y pues este canal pertenece a la editorial Y bueno, tengo que dejar paso Así que no preocuparse No preocuparse No preocuparse Tranquilitar Todos los videos Todo el nuevo contenido que quiera subir O que suba Si me dará en la cabeza Todo el nuevo contenido Tendréis en un canal nuevo Que ya os avisaré Bueno Va a ser Misertunos 3 Va a ser de toda la vida Como siempre he sido yo Misertunos 3 Pues por fin voy a tener un canal que se llame Misertunos 3 Como debe ser Para tener TikTok, Twitch y Youtube Misertunos 3 Básicamente Ya nos veremos en nuestro canal Y nada Ya nos veremos En el próximo video Casar cuando subirá Evidentemente Esto es como todo Quizá el próximo video sea El del Demon del año Evidentemente El Demon del principio del año Que es Eso, el primer Demon del año Eso es A saber que Demon me cojo este año Ya lo veréis Ni yo lo sé Serán la 2.2 Así que Imaginaos como se daría la cosa Es increíble todo Gracias a todos Por todo lo que está pasando Es más Voy a ser mayor de edad Antes de que se haga la 2.2 La 2.2 No se acerca Disfruten de este fin de octubre De este Halloween What is love Y os dejaré algunos videos por Instagram Todo aquel que me felicite Tendrá un video propio Es que he hecho varios videos Ya está Gracias Adiós